¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jocelyn, del canal JossyG. Si tú no te has suscrito a este canal, ya sabes dónde hacerlo. Aquí abajito está por demás decirlo. Chicos, chicas, les doy la bienvenida a un video más en mi canal. ¡Woo! Hoy les pido permiso porque voy a grabar una aventura en familia y voy a dejar este video aquí. Por recuerdo simplemente, si a ustedes les gustaría verlo, pues me encantaría que lo vieran, que comentaran y que compartieran este momento muy especial para mí. Y si no, pues se los agradezco también y nos vemos en otros videos de segunda mano. Así que les voy a ir grabando poquito a poco lo que va a estar pasando hoy y nos vemos. Nos vemos para que vean la aventura y les voy a hacer un tour de la cabaña, que hacemos esto cada año. Así que, pues quédense conmigo. ¡Quédense conmigo! Ya, ready? Ya, ready. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estamos apenas viendo la cabaña que escogimos para este año! ¡Están súper bonitas! ¡Suscríbete al canal! 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 con chocolate afuera, con los niños, platicando hasta como aquí a la hora. ¿A las una? A las una. Nos dormimos a las dos. A las dos. Súper tarde. Disfrutando cada momento que Dios nos da. En familia, porque es lo más bonito, dice papá, que es lo que uno se lleva a las memorias, los momentos. Y nosotros, ¿ya es el cuarto año que hacemos esto? Ya es nuestro cuarto año rentando cabañas. Y siempre es una diferente. Esta cabaña está bien, ya les voy a hacer un tour. Se ve todo muy bonito. Ay, mi cara, mi dormida. Bien bello, se ve todo. Bello, bello, bello. Buen bello. Se ve todo. Súper bonito. Y pues bueno, ahorita lo más importante es que vamos a tomar ese cafecito. Es lo más importante para nosotros ahorita. Ya casi está el café. Ay, qué bendición. Estoy bien contenta de disfrutar con mi familia. Voy a agarrar de estas tazas que están muy bonitas, miren. De estas tazas que traen con los otros caballos. El coffee creamer. Así. A ver qué más aventuras nos toca hacer el día de hoy. Porque nos espera un día muy largo. ¿Cómo andamos, pa? ¿Cómo andamos, pa? Puro 100. Puro 100, disfrutando. Aquí anda mi mamá, Zuli. Ahí anda todo el mundo. Todo lo que hay aquí en Broken Bow. Muchos lugares, ¿verdad? Donde visitar. Unos venaditos. Ahí andan. Unos venaditos. ¿Sabes lo que eso es, no? Esta es electricidad Adentro tiene como unas cosas que da vuelta ¡Megosita! ¡Baba! ¡Megosita! 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 ¡Estaba bien contenta! ¡Oye, si va muy lento! ¡Estoy veriendo con esa serie, querida! ¡Megosita! ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿Cómo están? Aquí les muestro que está lloviendo. Acabamos de llegar. Andábamos conociendo un poquito aquí el área. Y... Andábamos hiking. Y está lloviendo. Se ve preciosa la lluvia. Y yo, pues ustedes saben, me voy a poner mi café. Porque... Me voy a poner mi cafecito. Y vamos a... Disfrutar de la lluvia con un coffee. ¿Dónde andaban? Sí. ¡Es llorando, chicos! ¡Es llorando! ¡Es llorando! ¡Es llorando, chicos! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué bien bonito! ¡Lloviendo! ¡Qué hermoso! ¡De verdad que sí! ¡Miren qué preciosa! Pues esta cabaña es un sueño. Siempre es una bendición. Y Diosito siempre nos bendice. Y siempre le suma con lluvia. Te divertido. Te divertido. P combinedámäßig promos en la plaza. Ten un bulón que recibí a la plaza. ¡Ya! Vale. pulled. Tres madre. Tres madre y. Tres madre. Tres madre y. Si, leweise. Hola mis corazones, ¿cómo están? Buenos días Hoy es miércoles Y ya me levanté hace ratito A tomar café Y ahorita lo que voy a hacer es Tender la cama, limpiar un poquito el cuarto Mi mamá está en la cocina Mira, el porche Se siente muy bonito Amanecer en este lugar Yo estoy en Estoy en Oklahoma Que se llama Broken Bow Estamos aquí todos en familia Y bueno, esta es la vista que tengo yo De miércara Y estoy en el piso de arriba Y pues se ve todo súper súper Muy bonito Y ya traigo mi pijama también de cabaña Y todo eso Tenemos unas actividades que hacer hoy en familia Y pues sí, aquí estoy saludándolos Disculpen mi cara Que es sin maquillaje Pero bueno Así es Entonces lo que voy a hacer es Tener la cama Y acomodar un poquito aquí Lo que es el cuarto Porque Si está Ya No tengo un poquito de sol De nada Y Este es un Una salita Y ya está Mi mamá Mi papá Cocinando Entonces voy a ponerme A limpiar un poquito Como les decía Esta es la vista Que tengo hacia afuera Preciosísisísima Veñicisísima El ruidito de los animalitos Me siento tan contenta Cada vez que podemos hacer esto Sinceramente Entonces me voy a poner A atender la cama Y alistarme Antes de que te hagan más tarde Voy a ir a ver Si ya están listos Todos Porque No sé Si ya están listos Yo ya estoy lista Haciendo Un poquito Más arreglada Pero bueno Hola Hola a todos Aquí andamos En esta aventura En familia En la cabaña Ahorita todos Se están arreglando Vamos a salir Y aquí andamos Pasándola Súper bonita Esta cabaña Es grandísima Es grandísima Es que está Grandísima Y para los que no saben Este Les platico que Nosotros Este Hacemos esto Cada año Hacemos Esto de Juntarnos En familia Todos Todos Y rentamos Una cabaña Estamos ahorita En Oklahoma Y Nos gusta mucho Ser esto Y de verdad que Es algo bien bonito Que yo les recomiendo Muchísimo Porque Estar aquí Te relaja Muchísimo Sales de tu rutina Y está súper bonita Ahí está mi copa Saludos pa Saludos pa Saludos Ahí está Al puro 100 ¿Ven? Sí Sí En ratos se siente Como caluroso Y luego fresco Se viene como El aire fresco Sí Y aquí hay muchos lugares Como está bien grande De aquel lado Hay como Un Pequeño río Así chiquito Le está pasando el agua Y también te puedes tomar Tu café allá Esta es otra área Esta es otra sala Esta es una sala Y ahí está El hot tub Te puedes meter El jacuzzi Está súper grande Caben muchas personas Ahí Y todo esto Miren Oigan el ruido Súper bonito Súper bonito Se lo escucha Y allá donde hace Uno los bombones Y otro comedor Afuera Ahí está el hot tub Me voy a voltear Así para enseñarles Lo que es el playground Este Y luego Este chosquito allí Súper bonito Y el área De los bombones Que está súper bonita Y súper Cómoda Y este Puedes poner tus Prender el fuego Nos gusta sentarnos ahí Y platicar como historias Este Paranormales De terror Ya en la noche Es lo que nos gusta hacer Obviamente Este Todo Es un Todo es en Todo es bien bonito Y más cuando es en familia Acá está Esta área de aquí Así se ve Ahí está Un comedor Ahí estábamos cenando Ayer Cuando Este Hicieron carne asada Luego hay una mesa De billar Esa está allá adentro Y se mira así Este es el área De De los bombones Nada más que ahorita Ya está un poquito aquí Que hay que limpiar Porque Luego deja uno ahí Pues la basurilla O algo Y hay que Tenemos que limpiar Esta área Para poderla usar Otra vez Y a los niños Les gusta mucho hacer eso Lo que son los bombones Les gusta mucho hacer eso Y este es el área Este Del comedorcito afuera Ayer estábamos aquí Jugando juegos Y ya estaban Asando carne Y aquí está Una barrita Y esta ventana De aquí Se abre Ahí está mi hijo Jugando Ahí está mi chiquillo Que le encanta Jugar todos los juegos Bien inteligente Aprende rápido Se están divirtiendo Se están divirtiendo Muchísimo Y bueno Pues acá Si vamos Este Entrando En el área De El otro comedor Ahí está Daniel Isabel Hello Isabel Y acá Y acá pues La cocina Que está Super bella Y super gigante Preciosísima Todos los detalles Que tiene esta cocina Ahí está la entrada Esa es la sala Del cuarto En el que me estoy quedando Que viene siendo Pues el de arriba Y esta es la Pues la sala Nada más que disculpen Un poquito Lo reguero que hay Y así se llama La cabaña Quality time Que es perfecto Porque Es tiempo de calidad Del que Vinimos a pasar Aquí está una recámara Esta recámara Está super bonita Le está agarrando Paloma Ahí está otra recámara Esta es la recámara De los niños Y aquí Está bien bonito Porque tienen Juguetes Y todo eso Ahí viene mi mamá Ya está lista Bien guapa ella Bien fresca Lista para la aventura De hoy Y más tarde El otro cafecito ¿Verdad? Ya a las noches Ya a las noches O las siete Sí Y aquí están las bebés Las más chiquitas Ahí están Las princesas Están un ratito En el tablet No crean que han estado Realmente el tablet No lo están usando Nada más que ahorita Estamos esperando Y lo están usando Pero Han disfrutado No me gusta Que esté mucho En teléfonos Nada de eso Porque a eso pagamos Y hay que enseñarle A los niños Que hay que pasar tiempo Con la familia Y no tanto estar En teléfonos ¿Verdad que no? ¿No tanto teléfono En el tablet ¿Verdad que no? No 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 tanto Ahí anda Eric Y ahí anda mi papá Y sí Está súper bello Arriba pues está Súper bonito Es la recámara De mi mami Ella está Mis hermanos ¿No? Está bien Sí 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 Un nombre uno Es entitled Blue Seed Blue Seed Un blue Blue Seed Blue Seed La base A large Canja Does not want To disclose The location This is my own La base A fish It's called Blue Seed This is a recreation Of a legendary Blue Seed The large fish In the far right Is a gladiated Catfish That weighs About 40 Bucks They will Weight Up To the Summer So imagine ¡Suscríbete al canal! 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 Bye bye! Say bye bye! See in eyes of mine What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes See in eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it Seeing eyes of mine, you see There are no trees inside of me In these stairs that I can look at you With love Seeing all that I can learn Can you stay and I will grow Can you stay and I will grow Grow the hanging gardens of Babylon Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong God will change it, change it I would like to tell you mine in the streets I would like to go with you into the streets Please don't deny Your love Your love makes me feel alive Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to change it I wanna be loved by you Loved by you Loved by you Loved by you Go ahead, go ahead, go ahead I'll see you in the right continuar What? Love, love, love I wanna be strong, strong I wanna be国 Loved by you Loved by you Loved by you Loved by you Loved by you